No comprendo Que ha pasado porque tanta indiferencia Y me duele Porque estoy sufriendo en silencio el dolor Tengo miedo De escuchar lo que me digan esos labios Si supiera Que jamás quisiera perder ese amor De hace días Que conmigo ya totalmente ha cambiado Si me dejas De seguro Que mi vida ya no es vida sin tu amor Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Dios mío Dios mío, haz que cambie conmigo Haz que entienda que mucho he sufrido Que no me deje Que no me olvide Que si tiene otro amor Recapacite Sin ese amor Mi vida es temible Que no me deje Que no me olvide Que sienta amor igual que yo Yo no creo Que el destino Que el destino Me haya castigado ahora Cuando tengo A esa persona Por quien siento tanto amor Pienso tanto A la vez Creo que ha llegado Al hastío Todo esto De resultado Da una enorme confusión De hace días Que conmigo Ya totalmente ha cambiado Y lo cierto Es que todo esto Hace que sufra Intensamente Por amor Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Dios mío Haz que cambie conmigo Haz que entienda Que mucho he sufrido Que no me deje Que no me olvide Que si tiene otro amor Recapacite Sin ese amor Mi vida es temible Que no me deje Que no me olvide Que sienta Amor igual que yo Que no me deje Que no me olvide Que sienta Amor igual que yo Amor igual que yo No, 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 no No, 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 no Solo cuando me vaya descansaré De este mundo tuortuoso que tanto aflige Ya no me va a importar que hayan cicatrices Pues para donde voy ya no habrá dolor Solo me llevaré lo que ya viví Ya no tiene importancia lo que aquí queda Solo en aquel cajón de fina madera Reposarán mis sueños y lo que fui Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final ¡Que Mariana Padillo! Yo que por tantos años me había esforzado Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final Yo que por tantos años me había esforzado Había sufrido y trabajado para alcanzar aquel ideal Descubro con tristeza que ha terminado Que el tiempo ahora se me ha acabado Y que ya todo llega al final ¡Suscríbete! 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 de amor, lágrimas de amor, lágrimas son las que brotan hoy por ti, lágrimas de amor, lágrimas de amor, lágrimas porque me quedo yo sin ti, lágrimas de amor, lágrimas son las que brotan hoy por ti, lágrimas de amor, lágrimas de amor, lágrimas porque me quedo yo sin ti. Este momento tengo que disfrutarlo, como nunca pasaré de lo mejor, este momento lo quiero gozar al máximo, al máximo que esté mi corazón, al rojo vivo, al rojo vivo, de alegría y de pasión, hoy es conmigo, hoy no rechazaré las copas de licor, brinden conmigo, esto es de vez en cuando y con los míos estoy, canten conmigo, nada de nervios hay que darle gusto al cuerpo, dejar que goce el corazón. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, que traigan otra botella, vamos es a barrandear. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, el presente es el presente, lo que fue dejarlo atrás. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, mañana será otro día, si amanecemos con vida, lo cierto es que ahora quiero es unos traguitos tomar. Este momento tengo que disfrutarlo, y olvidarme de toda preocupación. Este momento lo quiero gozar al máximo, al máximo que esté mi corazón, al rojo vivo, al rojo vivo, de alegría y de pasión, hoy es conmigo, hoy no rechazaré las copas de licor, brinden conmigo, esto es de vez en cuando y con los míos estoy, canten conmigo. Nada de nervios hay que darle, gusto al cuerpo, dejar que goce el corazón. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, que traigan otra botella, vamos es a barrandear. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, el presente es el presente, lo que fue dejarlo atrás. Esta vida es solo una, y la tengo que gozar, mañana será otro día, si amanecemos con vida, lo cierto es que ahora quiero es unos traguitos tomar. Como esta fue mi estrella, haber nacido pobre. Hoy más que despreciado, mi noble corazón, no tengo tus carencias, nada de tus amores, por no tener dinero, te burlas de mi amor, recuerda que en un tiempo fuiste buena conmigo, creíste que mi suerte algún día podría cambiar, pero te convenciste que ser pobre es mi destino, ahora con tus desprecios me tengo que marchar. Te alejo de tu lado, por culpa del destino, te voy con mi pobreza y mi sufrido corazón, te voy y te dejo libre, que tengas buena suerte, que te encuentras otro hombre y no pobre como yo. Hoy maldigo la hora en que nos conocimos, también maldigo el día que me diste tu amor, hoy tengo que marcharme por distintos caminos, me voy subiendo a solas, llorando mi dolor. Que culpa tengo yo, que fuera está mi estrella, que no tenga dinero para comprar tu amor, hoy sufro la desgracia solo por culpa de ella, me voy lejos, muy lejos, llorando mi dolor. Te alejo de tu lado, por culpa del destino, me voy con mi pobreza y mi sufrido corazón, me voy y te dejo libre y que tengas buena suerte, que te encuentres otro hombre y no pobre como yo. Música Si tú, si tú me hubieras dado ayer, todo lo que yo en ti busqué, no tendría que decirte hoy, ya es tarde, ya no puede ser. Y pensar que hoy tus ojos reflejan tu sinceridad, que has cambiado y mereces perdón, pero yo, yo no sé perdonar. Te puedes marchar, te puedes marchar, tú estás en mi pasado y te has quedado atrás. Te puedes marchar, te puedes marchar, esa es mi decisión, yo no pienso cambiar. No, 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 yo no sé perdonar. Música Si tú, si tú no hubieras hecho ayer, lo que le hiciste a mi querer, lo que le hiciste a mi querer. No tendría que decirte hoy, lo siento, te tocó perder. Y pensar que hoy tus ojos reflejan tu sinceridad, que has cambiado y mereces perdón, pero yo, yo no sé perdonar. Te puedes marchar, te puedes marchar, tú estás en mi pasado y te has quedado atrás. Te puedes marchar, te puedes marchar, esa es mi decisión, yo no pienso cambiar. No, 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 yo no sé perdonar. Música 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 Que creías que ibas a dominarme, que ibas a tenerme humillado ante tus pies. Que pensabas que iba a ser de las tuyas, y que yo por amarte allí me ibas a tener. Cuantas veces que de mi te burlaste, que va por ti la vida, para mi no había otro amor. Pero ahora, parece que es distinto, me cuentan que te han visto, llorando por amor. Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor. Hoy esta vida te ha golpeado, mientras yo gozo de pasión. Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor. El destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor. Música Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré y lloré, y te juré, que yo a ti de verdad te amaba. Música Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré y lloré, y esperando me quedé, que tu cambiaras. Música 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 Que creías, que creías, tal vez, que iba a aguantarme, mientras que tu vivías, de placer en placer. Que inútil, como te equivocaste, al ver que fue tan fácil, como me enamoré. Que soñabas, tal vez, verme más tarde, con mi vejez avanzada, sin futuro, sin futuro, no señor. Esta vida, yo tengo que gozarla, y sin temerle a nada, darle gusto al corazón. Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, hoy esta vida te ha golpeado, mientras yo gozo de pasión. Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor, el destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor. Música Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré y lloré, y te juré, que yo a ti de verdad te amaba. Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré y lloré, y esperando me quedé, que tu cambiaras. Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré. Música Por tiempo indefinido, pon a prueba mi cariño, lánzalo por los mares de la vida, humíllalo de forma dolorosa, que él siempre te dará muchas caricias. Pon mi cariño a prueba como quieras, verás, verás que siempre, siempre será fiel, entre los espinales y el desprecio, y las humillaciones que le des. Música Este cariño mío es solo tuyo, yo mismo no lo puedo remediar. Las veces que he querido, sacarte de mi vida, este cariño, este cariño mío puede más. Las veces que he querido, sacarte de mi vida, este cariño mío puede más. Música Con mi cariño a prueba donde quieras, mételo entre tus muchas ilusiones, verás que mi cariño sobrepesa, en amor, en ternuras y en pasiones. Música Este cariño mío es solo tuyo, yo mismo no lo puedo remediar. Las veces que he querido, sacarte de mi vida, este cariño mío puede más. Con mi cariño a prueba donde quieras, mételo entre tus muchas ilusiones, verás que mi cariño sobrepesa, en amor, en ternuras y en pasiones. Verás que mi cariño sobrepesa, en amor, en ternuras y en pasiones. Música Me tuviste allá a tus pies, suplicando más amor, y nunca me hiciste caso. Me cansé hasta de llorar, reclamando mi lugar, y siempre estuve sobrando. Música Te confiaste y ya lo ves, ahora tengo otro querer, que olvidarte me ha enseñado. Y aunque no guardo rencor, anda y búscate otro amor, porque a ti ya te he olvidado. Ahora no, ahora no, ahora la suerte ha dado un giro a mi favor. Ahora no, ahora no, si estás pagando es el precio de tu error. Ahora no, ahora no, es evidente que tu hora ya pasó. Ahora no, ahora no, si un día fui tuyo, por favor olvídalo. Música Música Yo mi orgullo doblegué, y en tus manos me entregué, cegamente ilusionado. Música A mis amigos me enfrenté, cuando les oí decir, que por ti luchaba en vano. Pero el sol volvió a brillar, y al fin pude despertar, ver que estaba equivocado. Que no vale tu querer, porque amores como tú, en el mundo están sobrando. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora la suerte ha dado un giro a mi favor. Ahora no, ahora no, si estás pagando es el precio de tu error. Ahora no, ahora no, es evidente que tu hora ya pasó. Ahora no, ahora no, si un día fui tuyo, por favor olvídalo. Música No sé qué estaré pagando en esta vida, porque tan mala suerte en el amor. Música Vuelvo y tropiezo en la misma piedra, sufriendo la condena, de la equivocación. Música Hoy solo da vueltas mi cabeza, me mata la tristeza, en la desolación. Música Ojalá todo esto fuera solo un sueño, y le diera fin con solo despertar. Música Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida, siempre ha sido de aguantar. Música Lentamente veo que pasan los años, y la historia hoy repite, solitario por ahí. Música Vuelve y juega, gira y gira la ruleta, yo no puedo seguir siendo un perdedor. Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor. Un día solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto, bebo un poco de licor. Música Siempre, siempre he ido buscando a quien me quiera, entregando mi alma y mi corazón. Música Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera, la que me desespera, cuando me deja un amor. Ay Dios mío, hasta cuando esta manera, de llevar mi castigo, aquí en mi corazón. Música Música Pero es algo que marchita mi vida, porque la única salida, siempre ha sido de aguantar. Música Lentamente veo que pasan los años, y la historia hoy repite, solitario por ahí. Música Vuelve y juega, gira y gira la ruleta. Música Yo no puedo seguir siendo un perdedor. Tal vez hoy mismo daré la media vuelta, allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto, pero entonces mientras tanto, bebo un poco de licor Prefiero mejor la muerte, ahora es que quiero vivir Sabiendo que en esta vida nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiero perderte, hoy te alejas de mí Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida, cumpliendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida, cumpliendo mi triste suerte Si mi destino es quererte Si mi destino es quererte Y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Si mi destino es quererte 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 Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tú me causaste No lo curan tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Y hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Ya esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Conmigo no cuentas Y aquí te dejo mi adiós 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 Esta noche voy a desahogar mi pena Necesito derrotar este dolor Cantinero, sírvame las copas llenas Es que un amor me ha pagado con traición Muy confiado yo le entregué mi cariño Tan seguro se sentía mi corazón Para hoy ni siquiera encontrar la calma Tal vez estaré pagando un error No me importa de lo que la gente piense Es mi vida y tengo herido el corazón Al fin y al cabo a todos nos llega el día Y no es el primero que sufre por amor Que se aleje para siempre de mi mente Lo que no pudo ser digámosle adiós Este amor que llega un día de repente Tengo que archivarlo fue un mal tropezón Hoy las copas de licor son mi remedio Voy a beber hasta desahogar el dolor Hoy las copas de licor son mi remedio Tengo que desechar este mal tropezón Suficiente con lo que ya he soportado Solo y cargando una desesperación Ya es justo que mi corazón descanse De lo contrario voy a perder la razón Muy confiado yo le entregué mi cariño Tan seguro se sentía mi corazón Para hoy ni siquiera encontrar la calma Tal vez estaré pagando un error No me importa de lo que la gente piense Es mi vida y tengo herido el corazón Al fin y al cabo a todos nos llega el día Y no es el primero que sufre por amor Que se aleje para siempre de mi mente Lo que no pudo ser digámosle adiós Este amor que llega un día de repente Tengo que archivarlo fue un mal tropezón Hoy las copas de licor son mi remedio Voy a beber hasta desahogar el dolor Hoy las copas de licor son mi remedio Tengo que desechar este mal tropezón Sé que me tendrás que recordar en cada esquina Recordando aquellas horas de pasión Sé que llorarás por mi partida No podrás olvidar los minutos de amor que te dio un día No podrás olvidar los minutos de amor que te dio un día Me verás, me pensarás, me recordarás Toda la vida Y mañana no te dejo regresar A entrometerte de nuevo aquí en mi vida Y mañana no te dejo regresar A entrometerte de nuevo aquí en mi vida Como castigo tendrás Otro hombre y un nuevo calor Cuando despiertes no me encontrarás Maldecirás y llorarás tu gran error Cuando despiertes no me encontrarás Maldecirás y llorarás tu gran error Me verás, me pensarás, me recordarás Toda la vida Y mañana no te dejo regresar A entrometerte de nuevo aquí en mi vida Y mañana no te dejo regresar A entrometerte de nuevo aquí en mi vida Como castigo tendrás Como castigo tendrás A otro hombre y un nuevo calor Cuando despiertes no me encontrarás Maldecirás y llorarás Maldecirás y llorarás tu gran error Cuando despiertes no me encontrarás Maldecirás y llorarás tu gran error Amor Amor Esta canción te la dedico En pago a tu traición Sé que me has visto llorar Sé que me has visto sufrir Por tu desprecio Y yo no voy a negar Contigo el tiempo perdí También lo acepto Pero hoy me vas a escuchar Vas a aprender que de mí Tú no te burlas Tus faltas voy a cobrar Tú las tendrás que pagar Una a una Porque al mirar tu traición También juré por mi honor Voy a vengar en lo que has hecho Y me busqué otro querer Que me da todo su amor Cuando estás con otro Para que aprendas Amar derecho Para que veas que No soy un juego Porque al igual Que tú a mi amor Lo traicionaste Desde el día en que me fallaste Yo también tengo otra amante Convéncete Que tú no eres Irreemplazable Así como un día llegaste Ahora tienes que marcharte Sé que me has visto llorar Sé que me has visto sufrir Por tu desprecio Por tu desprecio Y yo no voy a negar Contigo el tiempo perdí También lo acepto Pero al mirar tu traición También juré por mi honor Voy a vengar en lo que has hecho Y me busqué otro querer Y me busqué otro querer Que me da todo su amor Cuando estás con otro Para que aprendas Amar derecho Para que veas que No soy un juego Porque al igual Que tú a mi amor Lo traicionaste Desde el día en que me fallaste Yo también tengo otra amante Convéncete Que tú no eres Irreemplazable Así como un día llegaste Ahora tienes que marcharte Si supieras Todo lo que me gustas Sería dichoso Si vivieras junto a mí Alegraría Mi vida Para siempre Sería tan feliz Que volvería Yo a nacer Te pienso tanto Que no sé qué hacer Al no verte Ya me da Un no sé qué Es tanto el amor Que por ti siento Que los celos Se apoderan Ya de mí Si supieras Lo que eres Para mí Ya no hago más Que soñar Teniéndote Recorriendo Tu cuerpo Besándote Amándonos Con todo el alma Amándonos Estoy sintiendo Que ardo por dentro Me está matando Me está matando Este fuego lento Estoy viviendo A gritos Mi tormento Por qué motivo Por qué motivo Tengo que estar sufriendo Hasta cuando Yo tendré que esperar Hasta cuando Sufriendo en silencio No ves que mi alma Por ti Llora y suspira Si no te tengo Se me va la vida Porque tuve que conocerte a ti Porque tuve que conocerte a ti Si noche Si noche y día Solo me atormentas Esperando Que un día Me digas Que sí Haberme Dicho De una vez Que no Y no estar Ilusionado Tras de ti Así no estaría Mi corazón Sufriendo Llorando a gritos Preguntando Por ti Si supieras Lo que eres Para mí Ya no hago Más que soñar Teniéndote Recorriendo Tu cuerpo Besándote Amándonos Con todo el alma Amándonos Estoy sintiendo Que ardo por dentro Me está matando Este fuego lento Estoy viviendo A gritos Mi tormento Por qué motivo Tengo que estar sufriendo Hasta cuando Yo tendré que esperar Hasta cuando Sufriendo En silencio No ves que mi alma Por ti llora Y suspira Si no te tengo Se me va La vida Dolor Ya me estás Volviendo a dar Amigo Amigo ¿Cómo hago Pa' olvidarme De ella? No quiero perderla Si es que Ella es mi vida Con unas botellas Nos emborrachamos Verás Que las penas Pasan Y se olvidan La gente Critica Se ríen Murmuran Y hasta se insinúan Que me estoy muriendo No eres el primero Que por amor llora Y para olvidarla Sigamos bebiendo Entre copa y copa Venga y me acompaña Matemos las penas Aunque nos engañen Brindemos por ellas Que nos dan la vida También nos la quitan Cuando nos traicionan Ay, 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 ay Luis Alberto Cosada Pero bueno Mauricio Ceballos Cántale con sentimiento Dejela que chille A Maxita Si tú no eres culpable De que se haya ido No vale la pena Es una bandida Es una bandida Amigo, soy culpable Solo de quererla Amarla Y complacerla Y darle mi vida Entonces que no vuelva Que vuele muy alto Hasta que se estrelle Con su propio mundo Pero su desprecio Me volvió un bohemio Despechado y loco Y también magabundo Entre copa Entre copa y copa Entre copa y copa Venga y me acompaña Matemos las penas Aunque nos engañen Brindemos por ellas Que nos dan la vida También nos la quitan Cuando nos traicionan Ay, 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 ay Entre copa y copa Venga y me acompaña Matemos las penas Aunque nos engañen Brindemos por ellas Que nos dan la vida También nos la quitan Cuando nos traicionan Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca llegué a imaginarme, que un día llegaras a fallarme Después que tanto me juraste, que nunca tú ibas a cambiarme Y de todo te olvidaste, y en otros brazos te entregaste Y aunque no podré olvidarte, por mi dolor puedo jurarte Que nunca podré perdonarte Maldita decisión, me parte el corazón dejarte Maldita decisión, decir por siempre adiós, amándote Lo nuestro fue de dos, y un tercero llegó, y fallaste Maldita decisión, decir por siempre adiós, amándote Maldita decisión, decirte adiós, condenado a llevarte por siempre en mi corazón Quiera Dios que nunca te hagan, lo que tú has hecho conmigo Que a cambio de tanto amarte, pagaste mal a mi cariño Nunca podré perdonarte, pero tampoco he de odiarte Por todo lo que vivimos, fue tan bello, fue tan lindo Nunca he de ser tu enemigo Maldita decisión, me parte el corazón dejarte Maldita decisión, decir por siempre adiós, amándote Lo nuestro fue de dos, y un tercero llegó, y fallaste Que triste decisión, decir por siempre adiós, amándote Cuánto yo quisiera, hoy volver a nacer Pero con la misma experiencia crecer Cada paso erróneo que he dado en mi vida Lo desecharía, como un reciclable y sucio papel La vida es solo una, y no vuelve hacia atrás Las oportunidades veo que todas por igual Solitario y callado, hoy voy por el mundo Deseando nuevamente, tenerte y que la gente No me ignore más Hoy mi destino es tan cruel Que no encuentro que hacer Por mi mala cabeza Recuerdo hasta mi niñez Como si fuera ayer Como si fuera ayer, que ni volví a la escuela Otro rumbo tomé, al conocer la plaza Hasta que un día encontré, que mi vida cambiara Hoy comprendo por qué Es que no tengo nada Por mi mal corazón Que hizo malas jugadas Recuerdos que matan Son los que llevo en mi A la tumba lo llevan Sin poder resistir Que sería de mi vida Sin la fe que yo tengo Tal vez un simple cuento Borrándose en el tiempo Lentamente dando fin La vida es solo una Y no vuelve hacia atrás Las oportunidades veo que todas por igual Solitario y callado Hoy voy por el mundo Deseando nuevamente Tenerte y que la gente No me ignore más Hoy mi destino es tan cruel Que no encuentro qué hacer Por mi mala cabeza Recuerdo hasta mi niñez Como si fuera ayer Que ni volví a la escuela Otro rumbo tomé Al conocer la plaga Hasta que un día encontré Que mi vida cambiara Hoy comprendo por qué Es que no tengo nada Por mi mal corazón Que hizo malas jugadas Música A tu piel ¿Por qué la dejas Siempre con ganas De querer De amar De alimentarse Música Si un amor Necesita nutrirse De placer Con caricias Con besos Con besos Sonrisas Música Para poder Vivir Música Sin embargo Música A pesar Del ayuno Constante Música Y a pesar De sentirte Distante Música Mi cuerpo Espera Tus noches De entrega Y de felicidad Música Me necesitas Música Se te anota Mi amor No lo niegues Música Es tan fuerte Lo que por Lo que por Mi sientes Música Hasta mirarte Para descubrir Que te hago Muy feliz Música Música Le soy fiel Música A tu abstinencia A tu abstinencia A tu inconsciencia Música Música Te adoro Música Tanto Música A pesar Del ayuno Constante Música Música Y a pesar Música De sentirte Distante Música Mi cuerpo Espera Tus noches De entrega Y de felicidad Música Música Te necesito Me hacen falta Tus besos Ardientes Música No me niegues Lo que por Mi sientes Música Ven a mis brazos Hagamos las paces Démonos amor Música Cuando escuches En la radio Entonar Nuestra canción Será mi voz Que te grita No renunciaré A tu amor Y será esta melodía Como el pacto De este amor La clave Entre dos amantes Luchando a muerte Por su amor Y si para ser Un día Tu dueño Tengo que guardar Todo en secreto Aunque sea Escondidas Por ti a todo Me arriesgaría Adoro tanto Nuestras citas Que soy adicto A tus caricias Aunque sea Escondidas Pero nunca Nunca Me digas Que nuestra historia Se termina Porque se acabaría Mi vida Aunque sea Escondida Aunque sea Escondida Música Cuando sientas Que en las noches Te hace falta Mi calor Nunca olvides Las caricias Que nos dimos Compasión Y al llegar El nuevo día Te presenté Corazón Donde quiera Que me encuentre Estoy pensando En ti Mi amor Y si para ser Un día Tu dueño Tengo que guardar Todo en secreto Aunque sea Escondidas Por ti a todo Me arriesgaría Adoro tanto Nuestras citas Que soy adicto A tus caricias Aunque sea Escondidas Pero nunca 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 Me digas Que nuestra historia Se termina Porque se acabaría Mi vida Aunque sea Escondidas Música 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 Gracias.